Creo que es muy lindo, ¿verdad? Vamos. hola 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 me falta mucho para la nota musical ese símbolo de la nota poquito hay mucho con el agua y media ahora que queda un colectivo no pasa este es un mudador y la nota debe estar por allá y la nota debe estar por allá